...comercial, porque nuevamente Angie Hibaja, desde Chile, se encuentra en el ojo de la tormenta. Participante de Realty Chileno se habría agarrado de los pelos. No, es que fue una cosa, pero tremenda. Vamos a ver la nota y lo comentamos. ¡Incuenta! Ahí vemos a Lissandra bastante afectada, chiquillo. La vemos como está llorando. Miren cómo se han puesto los lentes. Lo que acaba de suceder es complicado, chiquillo. Siempre. Se armó un tremendo escándalo en Chile, tras el fin de las grabaciones del reality de Mega Doble Tentación. Nuestra chinita fue acusada abiertamente de haberle jalado el cabello a Lissandra, una participante del programa. Y un medio logró captarlo todo. ¿Esta tiene el cabello de Lissandra? ¿Qué pasó con Lissandra recién? Pudimos ver el mechoneo nosotros desde acá. Siempre. ¿Cuándo se va a ver siempre? Sí, Angie negó la acusación, pero justo otra participante no aguantó su furia, pese a que tienen prohibido declarar. Y reveló que en el encierro hay más violencia en lo que se ve en pantallas. Los invitamos a verlos, los invitamos a verlos. Un besito para el matinal. ¿Hay violencia o no? Angie, Angie. ¿Hay violencia, dice Angie? Efectivamente, vemos que nos responde. La primera que nos responde, efectivamente. ¿Ven que no era tan difícil, chiquillos? Ahí vemos entonces a Fran Undurraga también. Vemos a Sebastián. Vemos a Tony Espina por este otro lado. Si la cámara me muestra, tomándose fotos con los chiquillos. ¿Qué pasó? Están agarrando el pelo, mira, 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 agarrando el pelo. Que los tení. Producción nos está separando, no nos deja grabar. Vean cómo está Lissandra ahí, más afectada que Angie. Angie que recién nos contestaba que no hay violencia dentro del reality. Miren, chiquillos, cómo están. Increíble todo lo que sucedió a la salida del encierro de doble tentación. La producción intentó evitar que cámaras de la competencia entrevisten o registren algo. Pero ya estaban fritos, fritos, pescaditos. ¿Cuándo has preguntado por violencia? ¿Esta violencia es la colombra? ¿La violencia es la colombra? ¿Qué es el Dios? ¿Todos los chiquillos de violencia no les de menos? Ahí vemos entonces, chiquillos, cómo Lissandra nos cuenta este episodio que se ha generado dentro del bus. Tirones de pelo, encontrones. Lissandra Silva es la que acusa a Angie de golpearla a diario. Hechos que no se transmiten. El malestar es evidente. El público chileno indignado. Ahí vemos a Lissandra bastante afectada, chiquillos. La vemos cómo está llorando. Miren cómo se han puesto los lentes. Lo que acaba de suceder es complicado, chiquillos. Vemos que efectivamente acaba de discutir con Angie Jibaja. Lissandra Silva es la que acusa a Angie de golpearla a diario. Hechos que no se transmiten. El malestar es evidente. El público chileno indignado. Ahí vemos a Lissandra bastante afectada, chiquillos. La vemos cómo está llorando. Miren cómo se han puesto los lentes. Entonces, lo que acaba de suceder es complicado, chiquillos. Vemos que efectivamente acaba de discutir con Angie Jibaja, quien le habría tratado de conversar con los participantes. No hemos tenido mucha suerte. Pero efectivamente, Lissandra nos ha esbozado algunas cosas desde su tribuna. Pero, ¿será cierto esto? ¿Es una especie de estrategia por parte de esta mujer que odia a la chinita? ¿Será que buscan hacerla quedar mal con todo este show de maltratos? Angie, Lissandra está llorando adelante. ¿La has visto? Falsa, dice Angie. Mira, como siempre, Angie, a pesar de todo, no esboza cositas entretenidas que nos sirven para parar un programa completo. Angie, ¿qué pasó con Lissandra recién? ¿Pudimos ver el mechoneo nosotros desde acá? ¿Lo pudimos ver? ¿Qué pasó? Lo cierto es que quien se ha visto más afectada con el daño es la madre de Angie, Maggie y Lissa. Pues tras pedir apoyo a su hija en redes sociales para que gane el reality, los ataques la han inundado. Un internado psiquiátrico debería buscarle. ¿Qué penosa a su hija? Una enferma. ¿Cómo se le ocurre que voy a gastar 390 en eso? ¡Jamás! Que ataquen a su mamá, no entiendo por qué. Creo que en nuestro país estamos equivocándonos. En vez de discutir ideas o discutir, oye, me gusta o no me gusta lo que haces o cómo lo haces, es como que una persona hace una cosa y le tiramos mala onda con todo. En los comentarios la mamá de Angie le decía, ¿cómo se te ocurre que voy a gastar 300 pesos en esa mujer que está loca y qué sé yo? Pero amiga, estoy gastando parte de tu tiempo en tirar odio. Que me parece que es igual lo más grave, ¿cachai? Estás invirtiendo tu tiempo en un comentario y que si te molestó, no sé, déjate de ser amiga de la mamá, déjate de comentar esa necesidad de tirar la mala onda a una mamá que no tiene nada que ver con este medio. Ha sido todo esto un verdadero alboroto y mientras nuestra jibaja sufre por tanto abuso de sus archienemigas, pues en el reality ya se habla con Ámbar Montenegro. Es demasiado, tengo que decírtelo, estoy harta ya. ¿Y por qué? Porque ayer cuando llegó la mamá, no sé, tienes que hablar conmigo y preguntarse. Pero dime tú, cuando yo llego a la cama, llega Rocío, que no sé qué, que te ha tocado, que tú le tocaste, o sea, todo eso. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Rocío. ¿Le hable a otra? ¿Se lo dijo? ¿Es raro? Sí, sí, y me salí a reclamárselo y le dije, por favor, deja de estar diciendo que a nadie le importa. Sí, entraron en confianza y eso definitivamente no es buena señal, porque conociendo a Angie no se iba a quedar con las ganas de saberlo todo. Se suponía que teníamos o tenemos un montón de cosas juntos, ¿me entiendes? Y todo ese mes y medio yo sufrí demasiado. Yo lo sé, y yo también. ¿Sientes que realmente porque tú le dejaste dar la pasada se vino conmigo? Por supuesto, es lo que yo siento. Y lo que yo vi. Hasta me pidió el número de teléfono. El *** cayó y luego cuando ya vio que no había nada, que yo ya me había apartado, el *** vino y dijo, no, ¿qué estoy haciendo? Me estoy quedando solo, porque hubo unos días que estabas solo, que ni siquiera le parabas bola. Y lo del beso. Y lo del beso. Es mentira. Sí, es verdad. Créeme, no te estoy mintiendo. Hubo un beso, un pico. Es un beso. Pero en serio te pido disculpas por todas las palidades que, en serio, que fueron muy jeves para parte de ambas. Yo también me arrepiento de un montón de cosas, porque en verdad todos se sobrepasaron de las manos y como las dos somos locas, al final hemos quedado mal. La cosa es de acá para adelante, todo bien. No te preocupes, ya. Ya. Increíble, pero cierto. Después de esto, Angie fue corriendo a encarar con todo a Felipe, por mentiroso. Mira, si tú quieres creer lo que te quiero, si quieres creer. La agarrabas todas las noches, la agarrabas todas las noches y le hacías cariño. Obvio que le creo. Me c***o con ella. Obvio que le creo. Me usaste. Me usaste. Creíble, creíble, creíble. Tómate. Uno. Qué tal cambio en el real, yo no puedo creerlo. Me quedo sorprendida. Ámbar conversando con Angie, como que fuesen amigas de toda la vida. De rivales a amigas. Qué curioso. Pero hay un detalle también, que es que conviven todo el día. Duermen, viven ahí todos los días, meses, y día tras día, y día tras día, pues obvio va a llegar en algún momento en que tienes que ver alguna cerca. Pero por eso saca su propia personalidad, porque hoy en día yo, bueno, Angie tuvo un momento en que ella estaba muy tranquila por el tema de sus hijos y qué sé yo. Pero Angie siempre ha sido una persona que vive del escándalo, efusiva. Recordemos que aquí en Perú ella ha tenido muchos problemas, muchos inconvenientes, y es su personalidad. Ella es temperamental, es frontal, y si algo no le gusta, va y te va a encarar. No, pero hay un detalle también, que estás viviendo en una casa, y viene la mujer, y encima, y frente tuyo, y descaradamente se le insinuó y todo. Obviamente, así no seas temperamental, vas a sacar, vas a sacar eso que tiene dentro de ti. Lo cierto es que este rebelde está dando mucho que hablar, porque la cantidad de prensa que había a las afueras del local era... O las cámaras, ¿verdad?